de Ruquia. 9.37, recibimos ahora al candidato a la primera vicepresidencia de la fórmula de Fuerza Popular, pues la candidata presidencial es Keiko Fujimori, señor Luis Galarreta, al que doy la bienvenida a RPP. Muy buenos días, señor Galarreta. Muchas gracias, Fernando, por la invitación, buenos días con los radioallentes y con los televidentes. ¿Cómo percibe el momento actual de la campaña de la segunda vuelta? Bueno, la segunda vuelta, si nos comentaba Keiko Fujimori hace unos días, nomás este, es una, todos los días es un día difícil, duro, ¿no es cierto? Lo que he visto hoy es mucha agresividad, ¿no? Y quiero empezar por ahí porque, además haciendo un paréntesis, saludando a las familias peruanas, obviamente, especialmente a mi familia, que a veces uno no la ve mucho, los que estamos metidos en este tema, pero todas las familias peruanas en general, como lo dijiste hasta el comienzo, ¿no? De la que uno viene de origen hasta que las que uno forma después. Pero cerrando ese paréntesis, aquí he visto, la verdad, una vemencia y una ferocidad, nosotros no hemos terruqueado, vamos a dejar las cosas claras, no hemos dicho que le van a quitar la propiedad, o sea, eso dice el plan de gobierno. Y en el caso de terruquear, es más, nosotros hemos dicho que nuestra campaña no va a terruquear, Keiko Fujimori jamás ha dicho esa situación. Lo que ha habido son investigaciones en libertad, todavía estamos en un país libre, que ha señalado algunos congresistas que han entrado, además, vinculados al Moadef. Pero nosotros no hemos tocado ese tema en la campaña. Y hay una relación, claro, bueno, si voy a traer la relación de poder judicial de gente que está sentenciada, muchos muy bien sentenciados, porque obviamente se cometieron delitos, no tiene nada que ver con Keiko Fujimori. Hoy día, Fuerza Popular, que es otro partido, incluso lo que sí tenemos que asumir, y lo único que le corresponde a Keiko de toda esta situación, digamos, es la no buena performance y esta actitud negativa, de la cual yo no tengo ningún problema, nuevamente pedir disculpas y perdón, de, digamos, los primeros días de tanto conflicto político, que viendo la situación que hoy día tenemos al frente y siendo esta la alternativa frente al comunismo que ha entrado a otros países, con mayor razón, uno tiene que nuevamente pedir disculpas porque, claro, hay mucha resistencia todavía, pero, Fernando, que lo sepa el televidente, lo he dicho, esto es otro Fuerza Popular, es otro entorno incluso de Keiko Fujimori, es otra Keiko Fujimori, porque la prisión, ya lo he contado, la ha cambiado muchísimo y para bien, yo que la conozco mucho y que en el 2016 entré con una visión de un proyecto, nos debíamos por entrar en este conflicto, lo hemos retomado con un grupo de personas que obviamente ha centrado mucho y hoy día, Fernando, y termino con esto, incluso, si tú ves la propia plancha, yo he sido de renovación popular y he estado con el PPC, renovación me refiero de, renovación nacional, renovación nacional de Rafa Rey, que es una extraordinaria persona además y le agradezco mucho, yo crecí políticamente con él, el PPC que he estado hace unos días con mis grandes amigos, y y y Patti Juárez viene de de otro lado y ahí está un Fernando Rospiliobos y está una no guerra García, hoy día ya está un un este Lucho Carranza en un comité ampliado, está llegando el señor este digamos este el el señor también ha estado Bustamante, ha estado el señor este nano guerra García, en fin, o sea, uno va a ver otra otra situación y a partir de esta segunda vuelta lo hemos dicho Fernando, porque nosotros hemos pasado una segunda vuelta con un respaldo pequeño, una baja votación, y ese es un mensaje que ha mandado a la población, y hoy día ya no es fuerza popular, ya no es Keiko Fujimori, hoy día es el Perú que queremos para el futuro, y por eso que ha dicho vamos a ser un gobierno abierto, un gobierno amplio, un gobierno donde vamos a convocar no solo a los partidos, porque no es un tema de partidos, a pesar de nosotros somos muy institucionales, sino también de las mejores personas, para evitar lo que sí consideramos una amenaza, una amenaza en todo sentido a las instituciones, y seguro vamos a hablar, pero la primera reunión que tuve para los debates, que al final han salido con la suya, porque lo han pateado, fue que el señor de Perú Libre le dice a la señorita del jurado, por si acaso los cuatro miembros jurados no son elegidos por voto popular, así que no nos pueden imponer cuatro debates, así empezó la reunión, bueno, pero en fin, yo prefiero ya cerrar eso y mirar cuál es la visión que tenemos, cuáles son las propuestas que tenemos. Y vamos a hablar de eso, pero puesto que usted ha hablado sobre una Keiko Fujimori diferente y nueva, es necesario hablar la situación judicial que ya tiene, que plantea dificultades en su postulación política, como estamos viendo por las dificultades eventuales para ir al Ecuador. Ella es acusada por un caso de lavado de activos, investigación que se suspendería durante los cinco años si fuera elegida presidenta, pero hay muchas otras personas de su entorno, eso plantea una dificultad puesto que estamos viendo la defensa que se está intentando, cuestionando que se haya pasado a la etapa de acusación y buscando anular muchos de los testimonios que se habían recabado hasta ahora. O sea, eso plantea una situación judicial compleja que tiene una repercusión política sobre ella. Bueno, a ver, si es una situación compleja definitivamente porque más, tiene más de cinco años este, la investigación, digamos, tenemos la seguridad que el sustento de la denuncia original se va a caer en una en una instancia superior. Primero creo que hay incluso otro partido que está mucho más avanzado el proceso, pero cuando hablamos del entorno, es un entorno que no está hoy día, que no está, o sea, que no es parte del del partido, es un entorno que obviamente está, este, hay que creo que otros coacusados, pero que ninguno tiene función, por si acaso, para dejarlo claro, dentro de lo que es este, el Fuerza Popular y el proyecto, además, que ya, ya ni siquiera es un proyecto repetido de Fuerza Popular, porque hemos conversado con tantos grupos, y esto va a ser algo muy amplio, este, de gobierno, ¿no? Pero, en el caso, seguirá el juicio Keiko durante los últimos veinte años, Fernando, y le consta a todo el Perú, ella ha dado la cara, que es algo que yo admiro de ella, ella pudo haberse, además, ella no tenía responsabilidad política en el noventa, se pudo haber ido en el dos mil, ¿no es cierto? Entonces, este, porque eso que le dicen, no, si fue primera, pero eso no es, eso es un tema de labor social, no es un tema de funcionario público, ¿no es cierto? Entonces, el proceso ya siempre va a seguir dando la cara, va a colaborar, la, 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 la autonomía de los, de los poderes, nosotros no estamos cuestionando, pues, a la, a la, a la defensoría, al tribunal, al, 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 al Ministerio Público, eso tiene que continuar, porque a diferencia de, digamos, de estos proyectos que entran, que años, como en Venezuela, en Bolivia, como han querido ser en Ecuador, o en otros países centroamericanos. Ahora bien, hay algunos cambios entre la propuesta de Keiko en la primera vuelta, y lo que viene planteando ahora, cambios que tienen que ver sin duda, con las relaciones que está estableciendo con otros partidos. Nos ha dicho que va a haber un gobierno abierto, presumimos que pueden haber en consecuencia ministros de otros partidos políticos, así como independientes. Explíquenos, por favor, en qué están avanzando, respecto de sus contactos con otras fuerzas políticas, el caso más cercano es el del PPC, pero no es el único, ¿no? Sí. Bueno, en general, nosotros, este, hemos, al equipo técnico, hemos ido convocando diferentes personas, claro, digamos, este, Lucho Carranza es uno de los que más, más, más ha conocido, pero ya se han ido sumando otras personas en el equipo, y a partir de lunes también seguirán sumando esos otros, que eso le corresponde a la candidata a la presidencia a comentarlo, pero que lo que busca justamente es dar esta apertura. En estas conversaciones con los diferentes partidos, Nano Guerra García, por ejemplo, ha conversado con jefe de planes de gobierno, ha conversado con el caso del jefe de plan de gobierno de APP, este, creo que es Daniel Córdoba. Daniel Córdoba. Estuvo conversando con él, estuvo conversando con el señor, este, que es economista, que ha entrado, se me ha dado, este, que ha sido Cata, incluso ha dirigido un momento un espacio económico, este, Anderson, ¿no? Carlos, Carlos, también, también. Pero no podemos. Sí, este, y más bien en las conversaciones que hemos tenido, ya tanto la candidata presidencial y le hemos acompañado a los vicepresidentes, hemos, hemos conversado sobre los planes de gobierno, donde tenemos mucha coincidencia, Alberto Vingolea decía justo el que ha sido nuestra última participación, que más allá de algunas diferencias que siempre va a haber, finalmente por eso son partidos distintos y por eso hay democracia, las coincidencias, porque lo que pasa, Fernando, aquí, es que sí es lo que puedo coincidir con, con la persona que hace un rato estuvo, este, digamos, este, no sé, pues, cuestionando algunas cosas, es. La señora Boluarte, candidata a la vicepresidencia. Es este estado de espaldas a un gran sector de la población, es decir, la economía social del mercado que ha conversado en la mañana en el otro programa de esta emisora tan importante, no, está en la constitución, y la culpa no es del marco legal, la culpa es de quienes han ejecutado la, digamos, ese marco legal. ¿Qué se hizo tan mal? Para qué, nos diga usted ahora, que cree que la sociedad ha encontrado que el estado le daba la espalda. ¿Por qué hemos llegado a eso? Creo que, a ver, y lo digo porque así lo he sustentado, antes de pensar siquiera tener la idea del honor que iba a estar al lado de Keiko, porque yo tengo una gran admiración a Keiko, yo, antes de eso, yo ya defendía la reforma de los noventa, y lo hemos defendido con Rafa Rey cuando estamos en renovación nacional, lo hemos defendido en el Congreso, es más, este, ayer, ayer también, ayer ha sido, claro, con, con este, Alberto y con Marisol y con los miembros del PPC, conversábamos que la economía social de mercado que se ha mantenido en la constitución del noventa y tres, justamente, fue algo que, que además nos une, es la ejecución, porque la reforma de los noventa fueron importantes, pero claro, fueron importantes en la medida que el rol subsidiario del estado tenía que cumplir también su función, y entonces, donde no hay inversión, donde obviamente todavía no resulta atractivo por condiciones, por distancias, comunidades alejadas, tienes dos Perú, ¿no? Tienes un Perú que acabas y te compras una hamburguesa con el auto, y tienes otro Perú donde se te mueren tus animalitos, que es todo tu vida, ¿no es cierto? Y claro, después se hace una campaña de solidaridad, juntas frazadas, las mandan, y eso está lindo, pero ¿dónde está el estado que tiene que adelantarse para poder tener lugares donde pongan a sus animales dentro, cuando ya sabemos que viene el frío tan fuerte? ¿Dónde está el estado que sabe que la comunidad es de selva, para la conectividad es muy difícil, y entonces tiene que participar? Es decir, el estado de espaldas quiere decir que ese rol subsidiario no ha estado. Entonces, claro, tenemos zonas urbanas donde hay grandes malls, la diferencia es que nosotros no tenemos cólera en vida, ni tenemos que destruir al que ha hecho capital, ha hecho inversión, al contrario, tenemos que generar inversión, porque cuando hablas, tú hablas algo muy importante, ¿no? 10% por acá, 10 por acá. Ayer conversamos también que es importante llegar al 6% en el PBI relacionado a educación. Además, es el proyecto educativo nacional del que hemos hablado siempre. Yo soy autor, además de una ley que obliga al ministro a ir a hablar sobre el proyecto educativo nacional para enganchar esa política pública a decisiones también del Parlamento. Y nosotros hemos dicho que lo queremos hacer, pero paulatinamente, escalonadamente, porque no es solamente soltar cifras, ¿no? Sino es ver primero cómo generas que ese PBI crezca. Porque claro, el 10% del PBI hoy día no resiste el presupuesto. Entonces, tienes que ir de a pocos y tienes que ir generando inversión, generando riqueza, por eso estamos hablando de hacer miles de obras, pequeñas obras, como se hicieron antes en la sierra, reservorios, canal de irrigación, darle trabajo a las zonas de influencia, donde la gente que vive cerca, para que ese trabajo estable empiece a generar consumo. Es decir, el plan está muy bien articulado en materia, digamos, económica, y cuando nosotros hemos salido, sobre todo Keiko, ¿no? A plantear estas propuestas, tienen un sustento. Lo hemos hablado con los economistas del equipo, porque ahora en cada tema ya hay más personas, antes teníamos uno que nos ayudó desinteresadamente en cada tema, para armar el plan 2021, rescate 2021. Pero ahora ya hay por lo menos tres o cuatro profesionales en cada tema, y con ello hemos conversado. Entonces, cuando Keiko dice, vamos a duplicar la pensión 65. Sí, que es una novedad, porque la combatía más bien antes como una medida populista, creada por bien tu mala, ¿no? Es que, Fernando, y así la ha dicho el señor Humale, que así es buena, hay que seguirla, y ¿por qué la vez más buena hora? Porque la pobreza ha retrocedido, ha pasado a treinta por ciento. Así es. Hemos perdido una década, por malo manejo, lo que fuese, eso se verá después. Y por la pandemia, ¿no? Claro, no, por la pandemia, y mal manejo de hacer, de enfrentar la pandemia. Entonces, obviamente, tienes que volver, estamos con venta para los noventa, ¿no? ¿Cierto? Y tenemos que volver a hacer, digamos, estas reformas importantes, y el Estado, si tiene que participar, ojo, nosotros sí creemos que hay que hacer un cambio, hay que cambiar todo lo que sea necesario para que los ciudadanos que se sienten invisibles para el Estado, se sientan invisibles. ¿Pero qué cosa en concreto cambiar? Porque se les percibe a ustedes como los garantes del modelo económico. Sí. Pero usted está diciendo que hay que hacer cambios. Sí, hay que hacer. Sí, nos ha hablado incluso que no ha funcionado el rol subsidiario en economía que la constitución da al Estado. ¿Qué cambios quisiera usted introducir para que no se repita esta situación de vastos sectores sociales que sienten que el Estado les ha dado la espalda? Por ejemplo, te decía, este Pesión 65, solo para terminar esa idea, que coheses duplicar, ¿no es cierto? Porque hay un número y está cuantificado, que son más o menos 560 mil, no golpea tanto la caja. El otro señor, en el mismo momento, le escucha y dice, ah, entonces Pesión 60, ¿no? Sí, pero, a ver, bajar la pirámide de 65 años a 60, eso es otro número de personas, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a decir, hay que hacerlo de manera técnica. ¿Qué cambios? Por ejemplo, la distribución del 40% del cano, que es una propuesta que, claro, es válida tu pregunta, ¿no? Pues hace un ratito cuando tú puedes decir, pero antes no lo decían, es que claro, es que lo que lo que uno detecta primero que hemos retrocedido 30, este, hemos retrocedido 10 años, la pobreza creció terriblemente, la gente de clase media ha perdido esa situación y se ha tenido que ir hacia clases más pobres y los más pobres, incluso muchos más pobres. Entonces, tú lo que tienes que hacer son cambios, obviamente, que no rompan la autonomía del Banco Central de Reserva, obviamente, que no rompan el equilibrio fiscal, pero si el equilibrio fiscal, este, digamos, tú necesitas de alguna manera como ha hecho este gobierno, creo que no lo he hecho bien, pero en fin, este, todavía te alcanza algo de deuda, ¿no? Tienes capacidad de deuda, puedes hacer, porque tú lo primero que tienes que hacer es solucionar, enfrentar la pandemia, resolverlo ya, y generar también empleo. Los cambios que antes, digamos, que se tienen que percibir es como el Estado, se deja de ser tan ortodoxos hasta decir, no, yo no me meto en nada, ¿no? Sí, hay un rol subsidiario que hay que hacerlo, y ojo, y termino, termino con esto Fernando, y dice, ¿por qué no lo han hecho antes? Nosotros no hemos sido gobierno, Fernando, hace 20 años. O sea, después de la reforma de los 90, desde el 2000, no es que hayamos sido gobierno, no hemos sido gobierno, o sea, una cosa es ser Congreso que no maneja nada, o sea, en tema de política, de Estado, decisiones públicas, y la y la ventaja, si Dios quiere, y así lo decía el pueblo, que si esta vez Keiko Fujimori gana, no vamos a ser gobierno como Fujimorismo, ni como Fuerza Popular, va a ser un gobierno de quienes están en este lado, pensando que el Estado tiene que mirar a esas poblaciones invisibles, tiene que hacer el rol subsidiario, sin destruir lo avanzado, más bien generando más inversión. Eso significaría que podrían haber ministros de otros partidos. Bueno, este, no solamente de otros partidos, Keiko Fujimori incluso ha hablado del propio presidente del consejo de ministros de Berencia, alguien que busque consenso, este, nosotros estamos. O sea, que también el primer ministro puede ser alguien, podría ser, no es importante. Lo ha comentado Keiko Fujimori, ¿por qué, Fernando? Porque si Dios quiere y se gana esta elección, se frena el avance del comunismo en el Perú, si en estos cinco años no se hacen los cambios, todos sumados, todos, unidad, reencuentro, pensando en la verdadera descentralización, no es un tema de distribuir presupuesto, es una descentralización incluso cultural, que se sientan, este, que se sientan que existen para todo el Perú y no dos Perús. Dentro de cinco años, este, o ha sabido llevarla. Ahora, hay un tema que yo tomo como un termómetro para ver la voluntad política real de fuerza popular de no ceder al populismo, y esto ha tenido lugar anoche en el Congreso de la República, puesto que un congresista de la bancada de su partido, donde el señor Pichilingüe, para no nombrarlo, propuso un cambio en la ley sobre la reforma del transporte, en virtud del cual, todas las licencias vigentes de micros, de cómics, etcétera, eran renovadas automáticamente por cinco años. Y, al mismo tiempo, se tomaban restricciones que ataba de manos a la ACU. Entonces, este proyecto fue derrotado, gracias al voto de otros congresistas de Fuerza Popular también, y a una vigorosa intervención de Dietel Columbus. Explíqueme, ¿cómo es posible que para un tema tan emblemático como la reforma del transporte? Porque es lo que se ve en las calles. Otras reformas son estructuralmente más importantes, pero esta pedagógicamente más, porque los niños ven en las calles, si se respeta o no, la luz verde. Y si tenemos un tráfico ordenado con choferes asalariados que conducen buses, o seguimos siendo la única capital latinoamericana en este desorden. Explíquenos cómo entender este doble voto anoche de Fuerza Popular. Me parece absolutamente valia su inquietud y para alguien que haya tenido esa percepción también ayer. Primero quiero dejar claro que quien lleva la voz del partido en la bancada es el vocero, que en este caso es Dietel Columbus. Que fue realmente decisivo para este voto. Y cuando, la verdad que con la campaña como estamos por ahí, vienen estas situaciones, y yo sí coordino con los parlamentarios, yo tengo que estar revisando algunos informes, y entonces la posición la lleva el vocero. Entonces cuando hay algún congresista que tiene alguna situación que va en contra, obviamente nosotros inmediatamente mandamos la posición que es la que transmite el vocero. Así que eso vamos a respaldar, y eso lo hemos dejado claro ayer con nuestro vocero y con los demás parlamentarios. Pero lo que hay que dejar claro ahí también, yo tengo ahí una anécdota, Fernando, porque hace mucho tiempo queríamos presentar un proyecto de ley, porque este esta etapa de un congreso cuando ya termina su quinquenio, que es más o menos como este, a pesar que ha tenido un año y medio, ese lapso entre que ya terminaron las elecciones y va a entrar otro congreso, es terrible, es terrible, ese lapso debería cambiar, debería haber una reforma constitucional para que ahí ya no haya legislatura, porque claro, ya hay un montón de gente que se va. Pero no solamente hay una, sino que se va a haber dos. Dispara un montón de cosas. Entonces nosotros estamos muy claros que Eko Fujimori también lo ha dicho, ella considera que deberíamos, el congreso estar más tranquilo, deberíamos esperar, ya viene un nuevo congreso para muchas otras actividades, pero quiero que la gente se guíe porque quien lleva la línea del partido es el vocero y no tenemos ningún problema de desautorizar cualquier parlamentario que se vaya contra la línea del partido. Y nosotros sí vamos a hacer un montón de propuestas que beneficien a la población sin caer en este populismo, pues que es hacer cualquier cosa. Por ejemplo, en el tema de transporte, Keiko ha hablado de mirar bien el impuesto selectivo al consumo. No es cierto, porque es un tema que hay que verlo, pero incluso en el caso de deudas, cuando hay muchos transportistas que tienen deudas y que no hay forma de que la van a pagar porque es tan alta la deuda, que la deuda es más cara que su unidad. Ahí hay propuestas mucho más inteligentes, como por ejemplo concesionar los espacios publicitarios, ya no pagan ellos la deuda y más bien que te la pague una empresa privada que quiere entrar ahí, soluciona su deuda, yo no pierdo como está. O sea, hay muchas ideas que tenemos dentro de la baraja para poder llevar a cabo soluciones concretas. Ahora, una pequeña precisión, hemos recibido un WhatsApp que viene de parte del economista Carlos Anderson, al cual hemos hecho referencia hace un momento que sostiene que no se ha reunido ni con usted ni con nadie. No, no, yo con él no. Entonces, me puedo haber confundido si es que Enano Guerra se había reunido con él, entonces debe ser otro persona. Dejamos constancia. Aprovecho y saludar lo que esté dentro del Parlamento. Ha sido elegido, efectivamente, en Podemos. Palabra final, señor Calarreta. ¿Qué es lo que quisiera transmitir a los peruanos que no quieren votar por su adversario, pero que tienen desconfianza por algunos malos recuerdos que nos ha dejado el fujimorismo histórico o el comportamiento reciente de la bancada durante el Congreso disuercido? Bueno, en el caso del fujimorismo histórico, primero que comprendo, comprendo absolutamente esa posición del ciudadano que sabe que es una amenaza a Castillo, pero que todavía, obviamente, no siente esa resistencia. La entiendo, tiene mucha lógica. Los errores históricos, la verdad que eso yo no se lo podría cargar a Keiko Fujimori. O sea, muchos incluso no entienden que hasta cuestiones que se han inventado, porque hasta el divorcio era una niña de 15 años. O sea, los que somos de padres divorciados, a ti le afecta un montón, ¿no? Entonces, cargarle cosas, la verdad que me parece sorprendente. Pero en fin, pero hay cosas del pasado que no se pueden volver a repetir, y Keiko lo ha hecho en el 2011, en el 2016, me refiero al balance del 90, que fue bueno en muchas reformas y hubieron cosas, errores, y además, incluso ha dicho que no va a permitir que la corrupción infiltre el gobierno en el caso que Keiko gane, refiriéndose a que sí se infiltró en la época de los 90, y ahí hay algunas personas que están pagando sus consecuencias. Y en lo que es ya fuerza popular, entendiendo esa posición, les quiero decir, realmente nosotros, sí, nos hemos equivocado, sí, realmente nos equivocamos, ese error no puede costarle al país el futuro, porque ya no es fuerza popular. Yo sé que muchos dicen, pero me cuesta votar porque no es por Keiko, no es por Galarreta, vicepresidente, Pati Juárez, segunda vicepresidente, no es fuerza popular, no es el fujimorismo, es votar por una posibilidad de un futuro mejor para nuestros hijos, con el compromiso de haber aprendido de los errores, pero además de que va a ser un gobierno abierto, porque vamos a tener además, y con mucho gusto, todos los grupos con los que nos estamos reuniendo, nos han dicho, y vamos a ser muy fiscalizadores, y el Keiko le ha hecho, es lo que más queremos, que ustedes se sumen, se sumen a nosotros, que sumen todas las personalidades, y nos ayuden a llevar adelante el Perú por los próximos cinco años. Muchas gracias por su presencia en RPP, señor Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, y candidato a la primera vicepresidencia de la república, en la fórmula que preside Keiko Fujimori. Muy buenos días, que tenga una buena campaña. Hacemos una pausa, después de la cual recibiremos como cada sábado, al arzobispo de Lima, monseñor, que le ha dado una parte. Dicho esto, y saludar a la familia peruana, quiero saludar a la señora Dina Boloarte, candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, que está físicamente presente aquí en RPP, respetando naturalmente las reglas sanitarias. Buenos días, señora candidata. Buenos días, señor Carvalho, gracias por esta invitación, y también quisiera saludar a la familia peruana, y abrazarlos en la distancia, a pesar de esta situación tan difícil, en la que estamos viviendo como nación, y también en el mundo. Usted ha nacido en Charhuanca, Apurímac, ha estudiado una parte de su formación universitaria en el Cusco, y después ha sido graduada de abogada aquí en Lima, en la Universidad San Martín de Porras, gracias a lo cual trabaja como asesora jurídica en el RENIEC, desde hace bastantes años, trece años, tiene licencia para ser candidata. ¿Desde cuándo es usted miembro de Perú Libre? Bueno, desde las elecciones municipales, de hace las últimas elecciones municipales, pero antes de entrar en esa, en esa, en ese tiempo, desde cuándo soy candidata o militante de Perú Libre, permítame presentarme como Dina Boloarte, como la persona. Soy Chaloanquina de Apurímac, y desde acá quiero saludar a todos mis hermanos quechua hablantes y decirles hermanos peruanos con todo mi corazón los quiero. Soy hija última de catorce hermanos, y cuando yo termino secundaria, mi madre miró a mis hermanos, todos ya casi profesionales, y no había ninguna hija enfermera que pudiese atender en su vejez a mis papás. Y mi mamá me dice, hija, eres la última y tienes que estudiar enfermería. Por eso es de que salgo de mi tierra natal con el dolor que es dejar los padres ya casi ancianos y dejar mi tierra natal hacia la ciudad del Cusco. Postulo a la facultad de enfermería, ingreso, pero al tercer ciclo no era mi vocación realmente porque ya empezábamos a ir a hacer las prácticas al hospital regional y me di contra la pared, no era mi vocación. Igual con el dolor de mi corazón, miro a dónde, dije me voy a Lima con mis hermanos que están por Lima, quienes me decían, vente a Lima. Vengo a Lima, postulo a la San Martín de Porres, ingreso, gracias a Dios, pero mis padres ya ancianos o casi ancianos no podían pagarme la universidad. Tuve que buscar inmediatamente trabajo para poder trabajar y estudiar. Trabajé en la municipalidad de San Martín de Porres como secretaria y ahí tengo un grato recuerdo que llegó una felicitación a la municipalidad por haber presentado el presupuesto anual de ese año sin ningún error y ese presupuesto en esas sabanotas tremendas que eran las planilladoras de antes, yo los había trabajado. Trabajando en la municipalidad de San Martín de Porres, hice la carrera de derecho y como usted lo dice, lo acaba de decir bien, trabajo desde el 2007 en el RENIEC a mi retorno de México porque he estado varios años viviendo en México por un tema familiar y estoy en el el RENIEC desde el 2007 en el cual también he sido premiada en varias oportunidades en las evaluaciones que tenemos como una de las funcionarias que ha servido al RENIEC con alta calidad en gestión. De acuerdo. En el RENIEC. Nos ha dado cuenta entonces de su formación y su experiencia en el estado, ¿no? ¿Cómo da el salto a la política? ¿Cómo así es que se elegirá usted para el puesto al cual está aspirando entre el presidente, candidato a la presidencia Pedro Castillo y él en realidad separado candidato a vicepresidente Vladimir Zarrón? Como sabemos, él estaba en la plancha, pero fue retirado en vista de la condena que recibió por corrupción. Y quedaron solamente dos candidatos. ¿Cómo llegó a ese puesto usted? Mire, igual, permítame hacer un recorrido. Desde muy pequeña, yo viví con mis profesores que entraron en las huelgas de de hambre en la época de Morales Bermúdez todavía primaria. Entonces salíamos a apoyar por esa justa reivindicación del profesorado apoyando a sus alumnitas, a los profesores. ¿Y cómo es que llego a la política en Lima? Vivo en Surquillo y veo que mi distrito Surquillo es un lunarcito negro entre nuestros vecinos, Miraflores, San Isidro, Surcos, San Borja. Dije, hay que hacer algo en el distrito. Nos organizamos como vecinos y quisimos formar un movimiento político que se llamaba Rikshari Surquillo. Igual yo iba con el quechua para no perder mi identidad provinciana, pero como los vecinos en Surquillo no entendían mucho qué significaba Rikshari Surquillo, le cambiamos la denominación y compramos nuestro kit electoral, Despierta Surquillo. Y en ese andar de querer conseguir las firmas para nuestro movimiento local, caminábamos, pero no alcanzamos a obtener las firmas necesarias, y además salió la reforma electoral, en el que nos decían los movimientos locales no van, salvo que sean regionales o nacionales. En ese andar de querer buscar un cambio en mi distrito, llegamos, inicialmente nos invitaron a varios partidos, pero llegamos a Perú Libertario. Y ahí entró usted con Vladimir Serrón. Y ahí entró el secretario general de Perú Libertario, fundador del partido, es el doctor Vladimir Serrón, y ahí es donde yo entro. Pero ¿adhería usted al ideario que ya Vladimir Serrón tenía en esa época, marcado por los 10 años que vivió en Cuba, y por su defensa del pensamiento leninista y castrista? No, como le digo, mi motivación fue querer servir a mi comunidad surquillana, y en ese andar, yo sí quiero reconocer que el partido Perú Libertario, en su oportunidad, me recibió con los brazos abiertos y de una manera muy decente. No nos cobraron un solo sol, un solo sol, porque todos los partidos cobran, y... No les preguntaron mucho sobre ideología tampoco. No. Querían tener una candidata ahí, y usted estaba en el buen momento, de manera que así fue. Exacto, así fue. Pero ¿cómo pasó dos años y medio después de ser candidata a un municipio limeño, a ser candidata a la vicepresidencia? ¿Quién? Igual, dentro, 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 no, dentro del partido igual, empiezo yo a caminar como lo que soy, con mi forma de ser transparente, sincera, honesta, querer organizar, porque también queremos servir al país, sin un tema de ideologías, más allá de derechos o de izquierdas. Bueno, pero hay ideología en el ideario, hay ciertas propuestas. Así es, en el ideario lo que dice es ser un partido de izquierda socialista. Un poco más, ¿ah? Se habla de Lenín, se habla de Fidel Castro, se habla objetando la propiedad privada, los contratos firmados por el Estado. Sí, pero también, pero también... Una abogada como usted debería un poquito tener por lo menos un escalofrío. No, yo creo que, mire, una, el que, el que se dice ser de izquierda y no haber leído Carlos Marx, o no haber leído algunas lecturas de Lenín, o no haber leído algunas lecturas de, de Fidel Castro, de José Carlos Mariategui, y en el Perú del Taita Arguedas, pues no estaríamos diciéndonos que somos de izquierda. Pero de ahí a querer, a querer radicalizar a, a un movimiento político de Perú libre, creo que es una exageración. Pero la inquietud real es lo que significa Cuba hoy y lo que significa Venezuela. Cuba significa un régimen donde alguien llega al poder con ciertas promesas que no cumple, la de restablecer la constitución de 1940 que prometió Fidel Castro, y está en el poder su grupo de hace 62 años. Entonces, Quimbeizo tiene una razón fundada para temer que esa misma actitud puede estar presente en quienes se dicen advenador de Fidel Castro. Pero también diríamos. Porque lo hemos visto después en Venezuela. Claro, pero también. La promesa de Hugo Chávez, 22 años en el poder. Pero también diríamos lo mismo con la derecha peruana, 30 años en el poder. No, pero la constitución del 93. No, pero un momentito. Pero la constitución del 93, ¿qué tiempo la tenemos? 30 años. Y es la derecha que viene gobernando en el país. Y eso no se dice. Bueno, Humala no se ha elegido a quien el pueblo ha votado. No, pero si vamos a hablar de constituciones, la que nos está rigiendo en el momento son 30 años de la constitución fujimorista. De acuerdo. Y esta constitución fujimorista tiene un sistema económico. El que se votó en el referendo. El pueblo se pronunció. Pero pero ¿en qué momento se votó vía referéndum? Yo voté. Cuando teníamos a montesinos que había comprado la prensa y ahí están los videos en la salita del CIN, donde compraba los medios, donde compraba congresistas, donde compraba conciencias. En esa situación se da el referéndum y con un con una popularidad de Fujimori como la que ahora seguramente se está dando con una popularidad de la señora Keiko, que encarna la corrupción y lo digo sin temor, Keiko Fujimori, la candidata que está teniendo toda una resonancia en la prensa y está diciéndonos todos los días terrucos, que nos va diciendo todos los días terroristas, que nos va diciendo todos los días comunistas, que vamos a quitar la propiedad privada a nuestros hermanos peruanos, que les vamos a reducir los sueldos a nuestros hermanos peruanos, que les vamos a quitar sus puestos de trabajo a nuestros hermanos peruanos. Ella lo dice, no nosotros. Bueno. Nosotros estamos llevando un mensaje de esperanza. Sí. Estamos llevando un cambio, estamos llevando un mensaje de cambio. Pero el gobierno oficialmente registrado ante jurado nacional de elecciones, que me he tomado la molestia de leer, no dice esta visión que usted nos está presentando. Hay una inspiración leninista y castrista, que quiere decir partido único. Y la idea de que se habla en nombre del pueblo, que el pueblo lo interprete el partido, y punto. Esa no es su actitud. No, de ninguna manera. ¿Qué le dice a Serrón, entonces, que estaba en la fórmula con usted y que es el secretario del partido? El doctor Vladimir Serrón es el secretario del partido. Ya lo dijo el profesor Pedro Castillo. El candidato es Pedro. Quien va a gobernar es Pedro. ¿Y con quién? Con el consenso del pueblo peruano. Porque los problemas, señor Carvallo, en el Perú son tan infinitos, son tan múltiples, y de diversa calidad, y de diversa cantidad, que no solamente el presidente va a poder solucionar. Tiene que ser el consenso del pueblo peruano. Y aquí tiene que... Vamos a ir a una pausa, si me permite. Permítame terminar. Y aquí en este consenso tiene que estar no solo el pueblo peruano como pueblo que necesita resolver sus problemas, sino también el empresariado, la propiedad privada, junto con nosotros trabajar, la prensa, que es un poder muy importante para poder llevar el mensaje al Perú. De acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pausa, y después de lo cual quisiera que nos explique, por favor, cuál es el plan de gobierno que usted propone, porque como usted sabrá mejor que yo, durante los últimos días han habido varios contactos, y se han dicho varias cosas que quisiera que nos aclare usted como candidata a la vicepresidencia. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con la señora Dina Boluarte, candidata a vicepresidente. 9 y 20, estamos entrevistando en los estudios de RPP a la señora Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia de Perú Libre, que se había comprometido a explicarnos cuál es, al fin de cuentas, el plan de gobierno que ustedes van a proponer al país, dado de que han habido algunos cambios, algunas contradicciones, y queríamos saber de usted misma. Sí. ¿En qué están ustedes? Gracias por la pregunta. Eh, hace unos días, en el club departamental a Purima, donde soy presidenta, pero alquilamos los espacios para ese evento donde se ha firmado el, la alianza, el apoyo de la señora Verónica Mendoza con Pedro Castillo, se ha firmado el compromiso de 10 puntos. Sí. Nosotros nos tenemos que avanzar en esto, porque esto es el compromiso con el pueblo peruano, pero también del programa de trabajo que tiene el partido, donde estamos diciendo que vamos a dar el 10 por ciento del PBI para la educación. Y permítame hacer un paréntesis, el sábado anterior he estado en Chimbote, fui a inaugurar algunas bases por allá, caminando por la calle, se me acerca un niño, Danilo. Danilo, mis saludos desde acá, Chimbote. Y el niño me dice, estoy en quinto grado, y yo lo abrazo, y qué bueno, Danilo, y qué tal, te gusta tu colegio, ahora que no estás yendo al colegio, y me dice, no conozco mi colegio, pero ¿cómo que no conoces tu colegio? Estás en quinto grado. Sí, es que mis papás antes podían pagarme mi colegio privado, y ahora estoy en uno estatal. Yo estoy viviendo con mi abuelita acá al frente, porque mi abuelita vive con mi otra tía que puede pagar el internet, mis papás no pueden. Y por esos tantos Danilos a nivel nacional, que no tienen, no solamente internet, sino que no tienen corriente eléctrica, instalación eléctrica. Usted sabía que aquí en Lima, Chosica, arriba, hay hermanos peruanos, hermanas peruanas, que no tienen instalación eléctrica, que no tienen agua y desagüe, que no tienen. Sí, sé perfectamente, pero lo que yo quisiera saber. Pero permítame, 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 para permítame, para terminar la idea. Entonces, estos niños que no tienen luz, ¿cómo están ahorita teniendo las clases vía remota? Se han conseguido su radiecito con pilita, y ahí están escuchando, o sea, es un abandono total del Estado, a esta juventud, a esta niñez, que mira con esperanza a Pedro Castillo. De acuerdo. Y queremos llevar ese mensaje al pueblo peruano. De acuerdo, pero esa esperanza tiene que traducirse en planes de gobierno viables. Así es. Se está hablando, por ejemplo, de 10 por ciento. Así es. Eso es 30 por ciento del presupuesto de la República. En los cinco. Y hay otros 18 ministerios, entre ellos salud. Sí, igual, vamos a dar el 10 por ciento del PBI para salud. Pero va a ser esto de manera. ¿Del presupuesto de la República o del PBI? Del PBI, del Producto Bruto Interno. O sea, es 20 por ciento del PBI. Así es. Eso es 40 mil millones de dólares. Y es posible hacerlo. ¿Por qué y dónde está la riqueza del Perú? El Perú es rico. Hay una entrevista de un señor desde Londres, dice, no entendemos por qué el Perú, siendo tan rico, tenga que estar encabezando la mortalidad del COVID. 150 mil fallecidos. Cuando es un país tan rico en su riqueza natural, en su riqueza energética, ¿por qué es tan pobre ese país? De acuerdo. Ahora, hablemos algunas cosas concretas, porque son temas que nos llevarían muy lejos. Keiko Furmori dice que va a esperar al profesor Castillo hoy en la puerta de la cárcel Santa Mónica de Chorrillos. ¿Va a asistir el señor Castillo? Ayer ha salido una resolución del Ministerio del Interior, en el que decía para ese debate frente a la penitenciaría Santa Mónica, no hay garantías. Y nosotros, Pedro Castillo y nosotros, somos respetuosos de las instituciones del Perú. Y si no hay garantías, pues el profesor Pedro Castillo no va a exponer a la militancia y a los simpatizantes que por donde va el profesor Pedro Castillo lo quieren, aunque sea tocar como que fuera el Mesías. O sea, no va a ir a ese debate. Porque ya no hay garantías. A donde va a asistir es al debate del 30 de mayo en Arequipa. Vamos a asistir a los debates de carácter institucional que el Jurado Nacional Electoral ya lo dijo. El 23 de mayo que va a ser con el equipo técnico. ¿Quiénes participarán? ¿Usted misma participará? Soy parte, soy parte del equipo técnico, pero el martes vamos a dar a conocer el equipo técnico de manera tranquila, de manera serena, pero sí voy diciéndole a la población. Pero adelante. Las personas que van a conformar y que conforman el equipo técnico del profesor Pedro Castillo de Perú Libre, no es nadie del pasado corrupto. Que la señora Keiko ya presentó su equipo y todos tienen sus denuncias penales, sus procesos penales, sus sentencias. Bueno, Vladimir Jarrón también usted sabe que tiene dos condenas por corrupción y usted conocerá mejor que yo que las obras hechas cuando era gobernador regional en Junín dejan mucho que desear, ¿no? No, pero acá hay una pero acá hay una mala información. Ya se ha aclarado con unos videos las obras que están inconclusas en Huancayo no son de la gestión del señor Vladimir. Pero usted tiene que reconocer como un hecho inapelable que la justicia lo ha condenado en dos instancias por corrupción. Sí, y la justicia que haga el papel que deba de hacer, que deba de hacer. Sin embargo, usted me menciona a Vladimir Cerró y permítame mostrarle y le voy a leer rapidísimo toda la lista de las personas corruptas que están al lado de la señora Keiko porque ella encarna la corrupción, ella encarna la impunidad, ella encarna la protección a los hermanitos y a los cuellos blancos y permítame leer y me voy a poner los ojos. Alberto Fujimori, preso, Vladimiro Montesinos, Nicolás de Varia Hermosa, Esleván Bello Vázquez, José Villanueva Ruesta, Humberto Rosario. La lista es infinita. Pero ha conversado por gente que no tienen nada que ver con su campaña, es gente de los años noventa. Pero mire, mire toda la lista de las personas corruptas que están rodeando a la señora Keiko Fujimori. Y esto que está lista todavía faltan aquellos del grupo Colina. Y la señora Keiko Fujimori, para terminar el tema de corrupción y el tema y el mensaje a la mujer peruana. Ella dice que el profesor es machista. Y yo le pregunto desde acá a la señora Keiko Fujimori, ¿quién es más machista cuando hace poquitos dijo que las esterilizaciones forzadas en la dictadura de su papá? Porque si fue dictador, se quedó doce años en el gobierno, pero no, con su constitución Fujimori Montesinista, dijo de que era una planificación familiar. A estas señoras que les han roto el derecho de ser madres, les han preguntado si querían romper ese derecho de ser madres. Comprendemos qué poquitos de su adversario. Lo que nos importa es qué garantías van a ustedes ser capaces de dar, de tener una gestión racionable que no lleve a nuestro país a la parálisis económica y a la división de la sociedad. Perú Libre ni el profesor Pedro Castillo han sido gobierno nacional. Estamos llevando un mensaje de esperanza para llegar a muchos danilos, para llevar agua y desagüe, como por ejemplo he estado en Ica y el asentamiento humano que dice la tierra prometida. Créame, señor Carvalho, cuando subí a ese estrado rudimentario que los hermanos de ese asentamiento humano habían preparado para que yo llegue y pueda conversar con ellos, en todo lo vasto de ese asentamiento humano me ha hecho retroceder cuatro mil años atrás. Parecía que estábamos con Moisés porque no hay ninguna diferencia, habitaciones de estera, llena de tierra, niños desnutridos, niños sin zapatos, niños sin abrigo. Entonces, queremos llegar el mensaje de promesa, de un cambio para adelante, porque este tiempo de treinta años con esta constitución, con una dictadura de Fujimori, el dictador Fujimori ha sido él en la historia del Perú y es el presidente más corrupto, el sexto presidente más corrupto del mundo y está preso y qué bien que esté preso porque los que comen, como los que comentan delitos. En todos los partidos y hay también muchas autoridades de su partido, además del jefe, Serrón, hemos visto el caso de alcaldes corruptos también de Perú, no es un tema de seguridad. Seguramente, y seguramente y que el Poder Judicial haga su trabajo, pero que la señora Keiko, con ayuda de la prensa, de alguna prensa. Tiene que ser independiente y no tener un candidato que amenace con disolver instituciones autónomas, cosa que hizo Pedro Castillo, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, APU, etcétera. No, el asunto es que el profesor Pedro Castillo dijo lo siguiente, cuando convoquemos a un referendo y podamos tener la Asamblea Constituyente, el pueblo en esa mesa de concertación, donde van a estar todos los sectores, magisterio, colegios profesionales, personas de la sociedad civil, todo el pueblo para que salga esa nueva constitución, como lo dice el profesor, con olor, color y sabor a pueblo, que realmente se enfrasque en esas páginas lo que el Perú necesita, dijo él, si es que vamos a reformar la Defensoría del Pueblo, o seguro a otras instituciones, la reformaremos, pero no para mal. No es lo mismo que disolverla, ¿no? Si no, nadie está hablando de disolver absolutamente nada. Sobre el Tribunal Constitucional y No, pero ya inclusive la vez pasada, cuando ha sido amenazado de muerte por el señor López Aliaga, acudió a la Defensoría del Pueblo, que mejor muestra que ella, de que nosotros sí creemos en las instituciones. Hemos comprendido su punto de vista, muchas gracias por su presencia acá, lamentablemente el tiempo ha corrido mucho más rápidamente lo que hubiéramos deseado. Palabras finales, treinta segundos, por favor. No se dejen engañar con ese mensaje del terror y odio. Voten por el lápiz del profesor Pedro Castillo, con el cual escribiremos la nueva historia de esperanza, de alegría, de fe, donde el estado pueda llegar, donde los invisibilizados, donde los nadie, donde los danilos, al asentamiento humano paraíso, al asentamiento humano pachacute, y a todo lo ancho y largo del Perú, con una esperanza y una gestión soberana, con una patria. Un balance de todos los deméritos. Que defienda a los peruanos y los abrace con el corazón. Gracias, pueblo peruano. Votemos por el lápiz. Muchas gracias por su presencia, señora Dina Boloarte. Recuerde que usted es la candidata a la vicepresidencia en el partido Perú Libre, candidato presidencial, Pedro Castillo. Muchas gracias y muy buenos días. Hacemos una pausa y retomamos Enfoque de los Ábaros. Curburneo, al quien doy la bienvenida a RPP. Muy buenas noches, doctor Kurt Burneo. Muy buenas noches, Fernández, y gracias por la invitación. Bueno, usted es un economista con mucha experiencia, ha sido ministro, y trabaja en la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, y tiene varias publicaciones, conocemos sus contribuciones, pero en los últimos días se ha hablado mucho de usted por un contacto que ha establecido usted con el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Cuéntenos, por favor, en qué ha consistido este contacto, y cómo ha sido posible. Bueno, entiendo yo que, por el lado del profesor Castillo, estaban interesados en tener un plan de gobierno mejor perfilado, quizás. entonces se me contactan, y conversando con el profesor Castillo, la idea es que yo podía ayudar en esas cosas, pero hay un par de condiciones que le señalé que tenía que cumplirse previamente para tener mi concurso. lamentablemente, yo sé que la pregunta es cuáles serán las condiciones, no las puedo mencionar. Pero se ha dicho, se ha dicho que una de ellas tiene que ver con el hecho de que no quiere usted colaborar en algo en lo que esté Vladimir Cerrón. ¿Es cierto o es totalmente desencaminada esa interpretación de sus condiciones? Bueno, esa es una de las condiciones. Bueno, hemos avanzado por lo menos en la mitad de ellas. Pero lo que ha encontrado usted es que había una disposición a que un economista profesional como usted reemplace unas ideas económicas que son las contenidas en el plan de Cerrón, que es el plan oficial de gobierno de Perú Libre, que son bastante atrasadas en materia de estatismo y de populismo, ¿no es cierto? Lo que pasa, don Fernando, es que lo que se llama el ideario en estricto no es un plan de gobierno, sino son una serie de ideas, digamos, que tiene el partido del señor Cerrón, algunas de las cuales pues son bastante discutibles, ¿no? Por ejemplo, pensar en estatizaciones, por eso la mencionaré ejemplo, por ejemplo, lo que es el control de las importaciones, son cosas que definitivamente son bastante discutibles en economía, ¿no? Porque generalmente este tipo de iniciativas no conllevan, digamos, a un buen resultado. Si usted limita las importaciones, lo que está generando es un mercado cautivo, digamos, para los productores locales, ya no tienen competencia y por lo tanto, si no hay competencia, posiblemente llevaríamos a un contexto en el cual los precios de los productos locales serían más altos y de menor calidad. Es muy importante fomentar la competencia. Además de eso, ya lo hemos vivido en la década de los 60 con la industrialización por sustitución de importaciones, con malos resultados, ¿no? Porque todo aquel producto que estuviera en el registro nacional de la manufactura no podía ser importado. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la competencia que tiene el productor local? Entonces, como no hay, porque hablamos mercado cautivo, entonces lo que se generan son productos de baja calidad y de alto precio. Eso definitivamente es un equívoco. Solamente como preferencia. Claro, debemos concluir que usted es un economista riguroso, que no hace concesiones al facilismo populista, y que sin embargo, bajo ciertas condiciones, colaboraría con Pedro Castillo. Esas condiciones tienen que ver con lo que nos ha dicho usted, que acepte ciertos parámetros económicos reñidos con lo que usted llama ahora el ideario de Perú Libre. Sin duda, ¿no? Hay cosas que definitivamente no son aceptables ni en la teoría ni en la práctica. Y este tema de la limitación o restricción de importaciones es algo que ya ha pasado en el Perú de casa atrás y hemos visto los resultados desastrosos. Entonces, obviamente yo no podía estar en coincidencia con este tipo de iniciativas. Como que tampoco eso existe en ningún lugar del mundo, ¿no? O sea, la práctica inclusive la práctica de política macroeconómica o política pública, en cuanto a las acertadas, no dependen, yo diría, ni de izquierda ni de derecha, simplemente son elementos de práctica que uno ve en la evidencia internacional y está claro que restringir importaciones no es una buena idea. ¿Qué otras malas ideas son para usted líneas rojas que no pasaría? Nos ha mencionado que se opone a la restricción de importaciones, pero hay otros temas que conceptualmente causarían que no puede usted colaborar con un equipo que asume esas ideas equivocadas. Por ejemplo, la de control de precios también. De momento, digamos, en que se intenta establecer precios artificialmente definidos, obviamente precios por debajo de los precios de equilibrio, si uno deja jugar la oferta y la demanda. Establecer precios por debajo del precio de equilibrio implica la generación de exceso de demanda, mercados negros, especulación, y esa es una historia que también nosotros hemos vivido, sobre todo en la segunda mitad de los ochenta, con resultados desastrosos para la economía. Otro tema que introdujo el candidato Castillo, es cierto, durante los primeros días de su campaña por la segunda vuelta, entretanto está más discreto, es el tema de estatizaciones o nacionalizaciones. Su posición frente a esta idea. Lo que eso depende de los objetivos, en verdad. Yo creo que ahorita existen, por ejemplo, treinta y cinco empresas públicas, de cien de empresas públicas, o sea, de propiedad del Estado, sin embargo, todas las empresas públicas ahorita que están bajo el ámbito del FONAFE, generan utilidades. Y eso me lleva a pensar lo siguiente, que la performance de una empresa no depende tanto si es pública o privada, depende, digamos, si mira al mercado para tomar sus decisiones. Porque inclusive una definición de privatización, según el Banco Mundial, es que una empresa pública se privatiza cuando toma el mercado para adoptar sus decisiones. A eso yo añadiría cuando hay independencia del directorio respecto al poder político y sobre todo tener directorios y actos funcionarios calificados debidamente, digamos, para poder manejar una firma. Entonces, uno lo ve que siendo empresas del Estado, las treinta y cinco empresas que están bajo el ámbito del FONAFE, son rentables. Por ejemplo, para que tengan una idea, en el caso del Banco de la Nación, las utilidades, el cincuenta por ciento de las utilidades del Banco de la Nación se van directamente al tesoro público. En realidad, es como una suerte de descapitalización, ¿no? Porque lo que pasa usualmente con las empresas es que sus excedentes, sus utilidades, las reinvierten para ser más competitivas. Pero a pesar de eso, el Banco de la Nación sigue siendo, por ejemplo, una empresa pública rentable. Yo insisto, eso depende mucho, digamos, de la calidad de los funcionarios y del directorio, y sobre todo que hay independencia respecto al poder político. Eso es fundamental. O sea, no implica necesariamente que una empresa pública tiene que ser deficitaria. Eso depende de la calidad de la gestión. Y como digo, mirar al mercado para todas sus decisiones es una forma de privatizar, no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Claro que sí. Vamos a ir a una pausa, si me permite, señor Curburneo, después de la cual quisiera que usted aborde otro tema que ha dado lugar a muchas polémicas en torno al ideario de Perú Libre, que tiene que ver con la renegociación de los contratos suscritos con empresas que invierten en el Perú, particularmente las empresas mineras. Pero hablaremos eso, por favor, después de la pausa, Curburneo. Estamos conversando con el economista Curburneo, que nos ha confirmado haber sido contactado por el candidato Pedro Castillo, con quien estaría dispuesto a colaborar para mejorar el plan económico, pero que ha impuesto algunas condiciones para eso, una de las cuales nos ha dicho, es que él no quiere colaborar con un proyecto en que se ha el presidente Vladimir Cerrón. ¿Qué le contestó por lo demás el candidato Castillo cuando le dijo eso a usted, señor Burneo? Bueno, don Fernando, ahí sí quizás no pudiera revelar esos detalles, pues fue una conversación privada, y en todo caso, la decisión, digamos, está por el lado del profesor Castillo, digamos, respecto a la propuesta que le hice. De acuerdo, y usted participará o no, de acuerdo a lo que le contestan, o a las dos condiciones que ha planteado. Exactamente. Bueno, entonces, síganos diciendo, ¿con qué otras ideas, con qué otras propuestas no estaría en ningún caso de acuerdo? Y había quedado planteado el tema de la seguridad jurídica vinculada a los contratos firmados por el Estado peruano con empresas extranjeras que invierten en nuestro país. Claro, don Fernando, en realidad, cuando hablamos de esos contratos, son contratos ley, ¿verdad? Y entonces, cuando hay diferencias, se recubre el arbitraje porque no hay mucha confianza en la administración de justicia local, o si no se va a organismos externos como el CIAI. Pero si la idea es tratar de sacar excedentes, digamos, o sea, tratar de obtener recursos para incrementar la recaudación tributaria, porque el problema es serio en la parte fiscal. La recaudación tributaria depende de la actividad económica. Si la actividad económica no se reactiva en términos importantes, tampoco lo va a hacer la recaudación tributaria. Y como consecuencia de eso, que todavía no hay una reactivación importante en la economía, la necesidad de subsidios para empresas y personas naturales, todavía se van a mantener. Entonces, si el sistema tiene subsidios y su recaudación no se incrementa, entonces va a tener, tiene un problema fiscal. ¿Qué necesita? Pues financiarse, y eso implica colocar más deuda pública. Más deuda pública significa menor solvencia, o sea, más endeudado como país, más riesgo, y por lo tanto, en colocaciones siguientes de deuda soberana, deuda del Estado, el rendimiento que van a exigir los inversores va a ser mucho más alto, como consecuencia ese mayor riesgo. Entonces, esa parte fiscal es bien importante para tener en cuenta. Ahora, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, si la idea es recaudar más sobre la base de las empresas extranjeras o de las subsidiarias de corporaciones multinacionales, una cosa que cabría revisar, por ejemplo, es cuánto se recauda por impuesto a la renta, la impuesta de tercera categoría, pero adicionalmente podría considerarse que durante la pandemia no le ha ido mal a varias empresas, a varios sectores, por ejemplo, el sector bancario, el sector retail, todo lo que es la parte del sector farmacéutico en el sentido de mascarillas y todo lo demás. Entonces, perfectamente se podría aplicar a la medida que estamos hablando de una situación de mejora en cuanto a la actividad económica para estas firmas en estos sectores. Podríamos hablar de una situación excepcionalmente mejor en términos de resultados y, por lo tanto, cabría, tendría todo el sentido, aplicar, digamos, un impuesto extraordinario, vamos a decir, a las sobreganancias, casi como se hizo con el sector minero en el año 2011, que se le dio el nombre de contribución, aporte voluntario, pero en estricto, en un impuesto extraordinario que duró, en la medida que duró los precios altos de los metales. Algo parecido se podría hacer aquí, respetando los convenios y, sobre todo, digamos, esto, viendo la necesidad de que se necesita recaudar más. Este tipo de impuestos extraordinarios es una posibilidad perfectamente factible. Y de sentarse a la mesa, digamos, para explicarles esto a los sectores que estarían implicados, tendría mucho más sentido que, creo yo, que cualquier imposición unilateral. Gracias. ¿Qué explicaría usted a sus interlocutores de la campaña de Pedro Castillo respecto del rendimiento de la economía peruana los últimos 20 años? Porque hay quienes niegan que hayan habido progresos generados por el crecimiento económico, que ya han traducido en menor mortalidad infantil, ampliación de la esperanza de vida y, sobre todo, reducción de la pobreza. Lo que pasa, don Fernando, es que hay que mirar en cuanto a la reducción de la pobreza, ¿a qué responde? Cuando uno revisa la literatura sobre el tema, reducciones sostenidas de la pobreza se da cuando hay más empleo, cuando hay más demanda de empleo y eso se ha conectado con la actividad económica. El otro problema es que si usted reduce la pobreza a punta de programas solamente asistenciales, en realidad está esos programas asistenciales existen a medida en que hay recursos por el lado fiscal. No está resolviendo el problema de la pobreza, la está parchando nada más porque definitivamente hay una alta probabilidad de que esos antiguos pobres regresen a hacerlo desde el momento en que ya no están considerados en programas de carácter asistencial. Entonces, eso hay que mirarlo, digamos, en términos muy concretos porque, como le digo, países que han tenido éxito de reducción de la pobreza, para que tengamos una solución sostenible, ha estado en función evidentemente, digamos, de un aumento en la demanda de empleo y eso conectado con mayor actividad económica, sin duda. ¿Y qué es lo que haría usted para promover más empleo? ¿Qué es la idea? ¿Cuál es el plan que usted propondría al candidato Castillo si tuviera que asesorarlo? La cosa es muy simple. Uno, dentro de lo que es el Producto Bruto Interno, o sea, que mire cuántas riquezas se generan, cuántas actividades económicas hay. El PBI lo podemos dividir entre el PBI primario y no primario. PBI primario son básicamente la parte de industrias extractivas, pesca minería y hidrocarburos. El PBI no primario corresponde a manufactura, servicios, construcción. ¿Dónde? ¿En cuál de los dos componentes del PBI es más demandante de empleo, más intensivo en empleo? En cuanto a lo que es el PBI no primario, manufactura, servicios, construcción. Entonces, lo que se tendría que hacer era políticas macroeconómicas deliberadamente promotoras, sobre todo, digamos, de lo que es el PBI no primario, porque los efectos sobre el empleo son mucho más importantes respecto a las otras sectores. Por ejemplo, minería, el caso de minería, pesca, o por mencionar algunos, son intensivos en lo que es capital. Y eso no me interesaría mucho si mi énfasis es tratar de generar una mayor demanda de empleo. O sea, habría que tener políticas macro promotoras, sobre todo en cuanto a los sectores que son intensivos en el uso de mano de obra. Porque esa es la urgencia, porque el empleo está conectado, el consumo privado, que es un componente del gasto, que explica casi el 65% de todo el gasto en la economía. Y el producto en el corto plazo depende de qué es lo que pasa con los componentes del gas. Definitivamente una apuesta por reactivación en el corto plazo pasa definitivamente por incremento del consumo privado. Y ahí están el incremento del empleo, el incremento de la demanda de empleo, es fundamental. ¿Qué haría usted para resolver el tema pensionario en el Perú? Como se está bebiendo una polémica a lo largo de los últimos meses sobre el fondo público de pensiones y las AFP privadas. En realidad, no se puede pretender resolver el problema pensionario de la parte, esa parte, digamos, de la seguridad social, si no miramos al mercado de trabajo. Si el mercado de trabajo sigue con los niveles de informalidad que observamos, por ejemplo, siete, hasta antes de la pandemia, siete de cada diez trabajadores eran subempleados, por lo general, informales, y eso se ha incrementado a 8.2 como consecuencia, digamos, de la pandemia. Eso quiere decir que si no quiere trabajar en serio lo que es una reforma del sistema previsional, tendríamos que mirar también cómo hacemos para que se formalice el mercado de trabajo, porque si no, estamos discutiendo solamente una minoría, tres de cada diez, y qué pasa con los siete restantes. ¿Cuál es la perspectiva de ellos cuando sean adultos mayores, si nunca contribuyeron, digamos, a ningún sistema previsional? Entonces, yo creo que ahí sí hablar de una reforma previsional implica necesariamente hablar de una reforma en el mercado de trabajo para formalizarlo. Bueno, hemos conocido algunas de sus ideas económicas, una última pregunta que tiene más bien que ver con la gestión que ha hecho de este contacto con el candidato Castillo, se habla de que hay otras personas que han elaborado otro plan llamado Plan 200, que le ha sido presentado y que este grupo estaría liderado por Miguel del Castillo. ¿Tiene algo que ver con este grupo? ¿Ha tenido algún contacto con esas personas usted? En absoluto. La UNI, el único contacto directamente ha sido con el profesor Castillo hace algunos días. Bueno. Con nadie más. Debemos presumir entonces que hay diversas personas que se han acercado recientemente al candidato Castillo, entre los cuales usted a título individual, por lo que me dice, ¿no? Pero otros... Bueno, no, a quien tocó la puerta fue el profesor Castillo. De acuerdo. O sea, buscando a ver si lo podía ayudar, pero bueno, ya hemos conversado sobre eso, Fernando. De acuerdo. Veremos entonces en el curso de los próximos días qué resultado dan esas dos condiciones que ha puesto usted. Claro que sí. Por lo pronto ya sabemos una, que es seria, que es que el señor Serrón quede afuera de este plan de gobierno. Muchas gracias por sus declaraciones, por el tiempo que nos ha dedicado profesor Kurt Burneo. Vamos ahora a hablar sobre otro tema, la referencia.